Mis talentos solo son para ti, Señor Mis dones preciosos tuyos son No le veo razón a mi vida sin ti Tú eres mi Señor y mi Dios Así como el fuego refina el oro Completa tu obra en mí Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brilla Tu gloria en mi rostro brilla